¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién fue antes el que lo dijo Abraham Lincoln? ¿Quién es Abraham Lincoln? Fue un gringo el que lo dijo que para que se guarde un secreto entre dos personas uno de los dos debe estar desvivido. No, pero yo sí creo que sí. O sea, si yo hiciera algo muy malo y te cuento, sí guardas el secreto, güey. Ah, Chile, no. Yo lo primero que le diría sería mi jefa. Jefa, adivina qué hizo el Benjamín. Ah, pues sí. Salió pura chota. Pero bueno, pero no irías con la policía. Ah, no. Pero sí. Que me voy a ir a hablar con esos vatos, güey, a contarles un chisme. Eh, qué onda, güey. Les vale bien. Les puedes contar de qué es, güey. Se desvivió a alguien. Oye, anda de moda ese pedo, eh. ¿Desvivir gente? No, desvivirse. Eh, en el Antirantado se aventaron en la semana pasada y hoy en Alfonso Reyes. Es que ya, Chile, sí está bien cabronada la situación, eh, güey. O sea, yo llevo dos pensamientos impuros de desvivición de una semana. Yo llevo un chingo de cuando mi vieja me empieza a cagar el palo y cuando... cuando las niñas se caen. Sí, y cuando eliminan a tigres en la liguilla. Tengo hambre y, güey, ya, güey, y hay corn pops, güey, o sea... Porque, güey, quieres carne. O sea, porque, güey, quieres huevito y sopa. Oye, güey, que por cierto, tengo una duda de que hablamos de corn pops. Este... ¿Cuáles son los cereales por excelencia, güey? Los cereales a recomendar a la gente, güey. O sea, ¿qué cereales deberíamos de decirle a la gente? Tú no te puedes ir de este mundo sin antes haber probado estos cereales. Pues, mira, Chile, mis fads, mis fads for life son los corn pops, ya lo había dicho. Pero también me gusta mucho la azucarita, la original, güey, la del Tigre Toño. ¿Sabes qué, güey? Es muy buena. Yo como más azucaritas del Tigre Toño sin leche que con leche, güey. Ándale, como botana. Como botana, exactamente. Exactamente, sí, sí. O sea, me va a... un día de estos, pero... O sea, está muy... Yo a Chile hasta les echo botanera, güey, como si fueran papitas. Ah, tú sí tienes problema. Este güey le pone... le pone Honey Master de la... Sabe... sabe mi... Nah, sí te la estás mamando. ¿Sabes también cuál es, güey? Y este güey en la noche... Es que, pero, como que tengo agruras, güey. Pues sí, buena mames. Pero fíjate como... Azucaritas con salsa, güey. Acorda la edad, güey. O sea, primero eran agruras, güey. Ahora ya me están dando infartos y... ¿Qué sigue mañana? ¿Sabes cuál también es muy bueno, güey? Al chile sin mamadas, güey. El Lucky Charms. No. El Corn Flakes. O sea, que es de azucaritas sin azúcar. Nah, vétela, a ver. Es bueno, güey. Nah, vétela. El Lucky Charms... No, porque el Lucky Charms es de... Es de... es de... Es de fresas, güey. El Lucky Charms es caro. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no te pregunté por precios, güey. No, no, no. Pero vaya, no lo... El Corn Flakes está de la... A mí sí me gusta. Es lo más equis, ¿sí o no? Es lo más... Es el cereal más equis del mundo, güey. La que no, los chachitos. La gente le pone azúcar al Corn Flakes para que sepa azucaritas. Es que la magia... Al chile. La magia del Corn Flakes, güey, es que lo puedes moler y empanizar la milanesa. Ya. Bueno, seguimos con temas serios. No. Nunca has hecho eso. El... Sale más barato el pinche de ir aquí a... ¿Cómo se llama, güey? A la barrotes, güey. Ahí te venden las pinches bolsitas todas mierdas de... Por eso. ¿Para qué compro un Corn Flakes y luego te dame la pelo? No, ese es en un caso de emergencia. Que no tengas dinero para comprar el pan molido y... El pinche de ese... El Corn Flakes está más caro que el pan molido, güey. Pero vas a agarrar un puñito. Estoy hablando de emergencia, nomás de supervivencia. No de que todos los... Mira, si tú eres alguien que está haciendo eso por supervivencia, déjame decirte que tú mismo te sentenciaste por haber comprado un... Corn Flakes. O sea, desde que tú por decisión propia, güey... Por gente como tú se avientan del atirantado. Son muchos... Son muchos los problemas, güey. Güey, el Corn Flakes al chile ni está barato porque no está barato. No, no está barato, no está barato. Y ni está chido. Entonces, tu pinche teoría se va a la verga, o sea. Bueno, a ver. Si tú tienes dinero para comprar el Corn Flakes, tienes dinero para el pinche... Para el molido, güey, de mierda. Puede ser. Tienes dinero para otro cereal. Vete a la ver. Pinche cereal sobrevalorado como tú, güey. El Chechitos. El Chechitos es la verga. Chachitos es la verga. No romantices la pobreza, güey. ¿Eh? No romantices la pobreza. Yo no quiero andar contigo, güey. No. Güey. No, pero los chachitos saben con madre. Yo tengo sangre para reña, güey. A mi papá le maman los chachitos, güey. A mí también, güey. Saben bien verga. Eso sí. No en cereal. No, no, no. No en cereal. O sea, los chachitos en la bolsita como botana son la verga. En cereal, sí, no. En cereal, sí, no. No, no, no. No fluye. Sí. A ver, ¿qué otro cereal está muy bueno? Pues este... El Fruit Loops es God. Oye, una vez probé uno que eran como... Como Cinnamon Rolls. Ok. O sea, ya gringos. Sí, ajá. De los que te venden. Que allá cuestan 2 dólares, aquí te lo venden en 300 la caja. Sí, por eso... Esos están out del ranking, por eso que digo que esos sí son... Pero sí... Esos sí están muy cabrones. Sí, pero sí están muy buenos, güey. Sí, sí están muy buenos. Hay muchos que están muy buenos. Pero... Eh, güey, a ver, ¿qué pedo con esa gente? No, no. No, sí, ¿qué tiene? Eh, güey, ¿qué pedo con esa gente que revende las cosas de Estados Unidos así de caro, güey? Pues es que es un negociazo, pero... ¡Pero negociazo! Mira, un saludo a nuestro amigo Mario Calavera. La vez pasada, él andaba personalmente allá. Y me mandó fotos de qué, güey, están estas en 15 dólares. Y le dije, a huevo, güey, tráeme 2 de las que usamos de pescador. Y haz de cuenta que, pues, en las dos eran, pues, por las 600 bolas. Le deposité 700, 100 bolas para la gas. Normal, chido. Paro de camarada. Oye, hace... Antierno habló un compa de que... Eh, güey, vengo llegando a Macalén, traigo estas. Las mismas, güey. Que el Mario me trajo 2 por 700. Le digo, ¿cuánto? 900 cada una, papi. ¡A la verga! Le dije, ¿qué, güey? Le dije, no, hombre, güey. Claro que no, güey. Las compré en Rosner. Sí, no, ni de pedo. Oye, güey. Y ahorita aquí en Monterrey está de moda que compran las pinches galletas, las crumble cookies, güey. Ah, ¿sí? En 600 bolas la caja con 4 galletas. A 150 la galleta. Es una estupidez, güey. Es una pendejada del tamaño del mundo. Y aparte, ni saben tan chidas. No, no están chidas. A Chile iban las probé y no están chidas, güey. Sí, o sea, saben... O sea, es el mame. Te lo juro que están más ricas las del Cusco, güey. Y en el Cusco hay un vergaso. La neta, el Cusco, en cuanto a alimentos, es God. God, güey. God. La pizza del Cusco. Mira, güey, y la gente... El Jocho del Cusco. Mira. La nieve del Cusco. El pie del Cusco. El Cusco. Todo está en ver. Y la gente de Apodaca, Juárez, pueden pensar que es caro. Y no, güey. Es muy barata la comida del Cusco. O sea, eso sí... El pollo vale 120 pesos. Eso sí. Lo que sucede es que esa gente, pues, no va a tener nunca acceso a esa comida porque nunca los van a recomendar para que sean miembros de Cusco. Pero... No, ocupa recomendación ya. Yo fui y me inscribí solo y me la dieron. Pero, güey. El Hot Dog... Eh, güey. Eh, güey. Sí. El Hot Dog 15, no. ¿El qué? El Hot Dog. El Jocho. ¿Cuánto estaba, güey, la última vez que fui? 15 pesos, ¿no? El Hot Dog. No, debe costar como 40 bolas, ¿no? 30 bolas un Hot Dog del Cusco. Pero es un pinche Hot Dogsote acá en bañado, güey. Ah, bañado. Ponle 40 pesos. Es lo que te cuesta un pinche vikingo culero del Oxxo, güey. Sí. Y acá es una pinche... Sí, es una pinche madresota como las que te gustan. Como la del G García que estuvo ayer de invitado. Es correcto, en el dímelo. En el dímelo. Eh... Ya voltea para la cámara, te estás tapando la pinche cara solo con las manos, güey. A ver, a ver, flasheame. Ah, déjame hago un marco. Así. Oye, eh, la nieve. Ah, ¿sabes qué está ahí en verga el Cusco? El... El pie. No, el... 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 El chicken bake. Oh, güey. Se lo he probado. Es el... El pinche ya relleno de pollo, güey. No lo he probado. Ah, no lo he probado. Está buenísimo. Y, pues, obviamente, la joya de la corona, la pizza, güey. La pizza sí es otro pedo, güey. La pizza es otro pedo, güey. Pero muy cabrón. Está muy cabrón, muy cabrón. La neta, en Monterrey, a día de hoy... No hay mejor pizza, no hay mejor pizza. Está el Cusco y luego el Sam's. No hay mejor... Al chile, güey. Todas las demás cadenas están yendo poco a poco a la verga. Y les está ganando una pinche tienda... Si es departamental. Sí, sí, departamental. Que no se dedica a hacer pizzas. El pollo rostizado del Cusco está con madre, güey. Está muy bueno. 120 bolas, vale. Va a ser pinche pollo loco, 300 bolas. No me chingues a tu madre. Oye, qué pedo con el pollo loco. Yo entiendo el pollo loco, eh. Es buenísimo. GPI... Es riquísimo. A una interacción con el pollo loco. A una campañita, no nos negamos. No nos negamos. Pero... Y de hecho va a ser natural porque nos lo vamos a zumbar como... Si no vi la cámara. No, es correcto. Pero... Las alitas a mí me maman. ¿Cuál es tu parte favorita del pollo? Al chile se va a escuchar el mamón por los culitos. Ah, cabrón. El culito del pollo tiene un chingo de grasita. Güey, a mí me maman las alitas, güey. Y las del pollo loco más, güey. Bien cabrón. O sea, yo todo lo demás lo desmenuzo y me hago taquitos. Y la alita sí me la como así como... Yo como estoy gordo siempre voy por la pechuga. Para llenar. Pero la pechuga la desmenuzas. Claro, taqueo. Pero, ¿cuál es la pieza que tú te comes así como de... Ay, el muslo, güey. El muslo es como que... Hasta sabe a panocha, güey. No sé, güey. Sabe... Sabe rico, güey. O sea... O el muslo de una nuca ira, güey. A lo mejor... A lo mejor le sabe a panocha porque le salieron pelos, ¿no? Ahí en el pollo. No, güey. La neta... El pollo loco sí es muy rico, pero es muy caro, güey. Es que sí es muy caro. Pues es que 300 bolas un pollo, papá. Es que está muy caro. Está muy caro, pero... Al chile lo vale, güey. No, sí lo vale. Lo vale. Mire, hasta los complementos están bien verga. Te dan un medio kilo de totopos, güey. Yo siempre no me acabo... Nunca me acabo los totopos, güey. Pero a lo que voy es... Poco a poco se empieza a sentir, güey, que está empezando a ser elitista el pollo loco, güey. Sí, eso sí es verdad. O sea, se está gentrificando. Sí, se está... Ándale, güey. Qué huevo que nos gentrifiquen un puto pollo asado, güey. O sea... ¿Dónde vamos? Ya, cuando lo escuchas. ¿Dónde vamos a parar, güey? O sea, vamos a... Es que vas al pollo de la esquina y un... No, es que ya los pollos de la esquina también están bien caros, güey. Pero sí tienen un margen de diferencia holgado. Sí son 100 bolas de diferencia. O más. Por ejemplo, un pollo en la esquina de mi casa. El que dijo la otra vez el fat al cual le mandamos un saludo. ¿Estaba bueno? Estaba bien. O sea, no, no, no. Pero estaba bien. ¿Y te armaste qué? 200 bolas, güey. ¿Te armaste un bergazo, no? O sea, pues un pollo, güey. Pero dijiste que te dieron, no sé, que te dieron un bergo de cosas y la verdad. Ah, sí. Te dan salsa, te dan tortillas. Pero es lo mismo que ir al pollo loco. O sea, pero son 100 bolas de diferencia, güey. Ajá, güey. O sea, ¿tú crees que el pollo loco vale 100 bolas de diferencia de un pollo asado de la esquina? Yo creo que sí. Sí, sí. Pero es a lo que voy. Para una persona como yo, güey, que batalla económicamente, güey. Ya ir a un pollo loco, güey, por 300 bolas. Es un lujo muy cabrón. Sí, güey. O sea, digo, o pago la luz o como pollo loco, güey. Porque está muy caro. Ya el pollo loco ya es para cumpleaños, güey. Cuando antes era como que, ah, un pollito. Sí, como era... No hicimos de comer. Vamos por un pollo loco. Ahora es como que... ¿Por qué? Ahora es como que, ¿qué quieres, hija? ¿15 años o pollo loco? No, pero también la vez pasada que también fui al pinche... Al chur. 600 bolas me metí en el chur. ¿En qué, güey? ¿En nada? Pero bueno, todas las cadenas de pollos que quieran colaborar con nosotros. Menos el pollo matón, sí, nada más, eso sí. El pollo matón no lo ha topado, la verdad. Yo... Yo... Tengo que admitir. Soy pobre, no puedo decir que no he comido pollo matón. Qué chido. Sería un mentiroso. Hay gente que dice que está muy bueno el pollo matón, güey. Pero es que lo de matón se lo tomó muy en serio, güey. Ya, ya, ya. O sea, se metió mucho en el papel, entonces por eso no queremos colaborar con él. Ok. Ya, ya, ok. Tafunados. Oye, güey, de la leyenda. Es que esas son leyendas urbanas de la comida. ¿Te acuerdas cuando decían que los tacos pipe eran de gato, güey? Ah, de gato, de perro, de caballo, no sé qué verga, güey. Tuvo que salir el chabán a hacer mil comerciales de que carne es 100% de res. ¡Hombre, güey! Ay, aparte su... Como su letrero dice, ¿no? 100% de res. Y abajo tacos pipe en chiquito. Si dice, si ves unos tacos y te quieren reafirmar que es 100% de res, es porque tienes muy mala reputación, caballo. Es porque no es res. Carnal, es que ¿cómo quieres creer que son de res, güey, cuando valen 20 bolas la orden con coca, güey? Es lo que cuesta la pura coca, güey. Es que, güey, yo te voy a decir algo. Hay ofertones que, independientemente de lo que sean, tienes que aprovechar. Por ejemplo, la gente que estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León me entenderá. Los jochos de firme son una mamada. Creo que era un jocho y la coca, 20 bolas, güey. ¡En mis tiempos! O sea, cuando yo estaba estudiando en la facu, o sea, me imagino que antes estaba todo más barato. Y luego, 30 bolas, dos jochos y la coca, güey. ¿Y estaban ojetos o qué? No mames, no, güey. O sea, tú veías la cucaracha caminar encima de la plancha esa y todo el pedo. ¡Oh! Y te valía verga porque tú decías, jefe, si la cucaracha es la que le da sabor al jocho, exprímala arriba de mi pinche jocho, por favor. No, no, güey. Y sobres a la verga. Pues yo como no estudié, no puedo opinar de los jochos de FIME. Eh, güey, no eran exclusivos para gente que estudiaba. Ah, te podías meter y... Es que no estaban realmente en FIME, estaban a un lado, en los pasillos de un lado. Pero adentro del campus. Pero no ocupas nada para entrar. No, ya sé, pero no creo que alguien diga a su casa, güey, y dice, vamos por unos jochos a FIME. O sea... También no te pasas de verga. No, se había raza, se había raza, güey. Mira. Pero él iba porque él los vendía, güey. Pero... Pero no, güey. Pero sí, o sea, las leyendas urbana de la comida. Eh... Dicen que las aliadas, a las cuales mandamos un saludo porque la salsa está muy rica, que las aliadas son palomas, güey. Porque en Chile están de este tamaño, güey. Son las aliadas más chiquitas del mundo. Así, así. Te lo juro, están de este tamaño. Y dicen que las aliadas son de palomas, güey. Y hay varios videos que han salido de gente aquí en Monterrey, que están las palomas, van y les ayuntan una pinche red y se roban las palomas, güey. ¡Namá, güey! Al Chile. Güey, es que sí está bien curioso porque aquí las... Yo te voy a decir, yo comí alitas aquí en Monterrey toda mi vida. Una vez así normal, yo veía las alitas así chiquillas. Luego, ¿cuánto? Una orden de diez. Una orden de ocho. Fácil, ¿no? Así. Fue un sobre. Fui a Colombia, güey. A un Hooters. Oh. Y... Puras pechugas. Pedí... Uf. O sea, sabían muy buenas las alitas. Mulditos. Eh... Mulditos rosados. Nada más. Un saludo a todas mis amigas del Hooters de Colombia. Ah, yo pensé que... Saludos a todas mis amigas de los muslos rosados. Ja, ja, ja. Pero al Chile me... Me pregunta de que, guay, pues, ¿qué vas a ordenar? Le digo, no, pues una orden de diez porque sí traigo hambre. Eh, carnal, no mames, güey. Pinche pedazote así de... De alitas. Y dije, no, güey. No, creo que no me lo acabé, güey. Pero es que uno está acostumbrado a que le den un pinche pedacito de mierda, güey. No, que se pasan de verga. Duro, que se pasan de verga duro. Son unas pinches alitas así. ¿Te acuerdas del boom de las alitas tal cual? Del boom, boom, así de... Del restaurante. Sí, ajá, de... Del restaurante de las alitas, que fue como las... Que era la sensación, que todos los fines de semana eran como... Sería más o menos como que... Más o menos como cuando estábamos en PGB, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, sí, como dos mil... Veinte años. No, mami, ya pasaron veinte años. No, veinte años, no. Son como doce, trece años. Sí. Como veinte. No, 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 no. Cuando las alitas pegó machín, fue hace veinte años, güey. Bueno, no, tienes razón. Yo estaba en la prepa, quince años. ¿Quince años? Sí, no, veinte es un vergo, veinte. Sí, sí, sí. Yo tenía diez años, las alitas todavía no las conocía a los diez años. No, mami. Sí, pero yo me acuerdo que... Es que las alitas empezaron desde dos mil, güey. No, pero su boom, su boom, su boom. Acá, de que parecía antro esa madre, sí era cuando estaba en la prepa. Sí, o sea, llegabas, güey, y a Chile tenías que esperarte pa' entrar, güey. O sea, a ver, a la fila. Sí, todos mis compas de la prepa querían jalar en las alitas. Todos, güey. Por lo mismo, güey. Que siempre estabas tal culo, las propinas estaban buenas, etcétera. Pues es que fue el restaurante de moda, güey. Y aparte era como fresa, o sea, era como, ¿vas a las alitas? Ah, sí, era como que de country, la náhuac, la... Tec y la... Sí, porque a Chile la raza, como yo de Escobedo, no íbamos a las alitas, güey. Íbamos... Sí, no, ¿ustedes iban allá al Pueba de Patón? No, íbamos a las Vancouver Wings. Ah, ya, sí. No, 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 no. O sea, teníamos nuestro sector más... Sí, más under. Ajá, y que la neta, se acaba del apuro. Pueyajos, invitabas a un culito. De hecho, hubo un salón camarada que... Le propuso... Ser su novia a una morra en el Spice. Se pasó de verga. No mames, neta. ¡Ah! O sea, no debe haber nada más culero que tener una carga del Spice, como tú en tu camioneta, güey, que declarársele a tu morra en un Spice. Claro que sí, hay algo más culero. ¿Qué? Que le dijeron que no, güey. No, pues... Claro, güey. ¡Ah! ¡Claro, güey! Y, y... No, no, no. Yo me hubiera burlado de la morra, güey, si le hubiera dicho que sí, güey, hubiera dicho que sin un Spice. No voy a decir nombres, pero ahí hagan sus deducciones. Skipper ya mencionó a esa persona en este episodio. Entonces, eh... No. Entonces, hace cuenta que... El vato hasta lo organizó con... Con los demás meseros y la verdad es que... De repente el vato se puso de pie, güey. Ya ves que siempre hay música ambiental. Le bajaron a la música... ¡Ay, ya se quiere! ¡Ajajaja! ¡Ajajaja! ¡Vente a la, güey! ¡Ajajaja! 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 ¡Qué gran historia, güey! ¡Ajajaja! Esa es de las historias que en verdad, güey, en verdad disfruto contar, güey. Güey, es que ¿cómo... ¿Cómo te lo imaginas, güey? ¡Ajajaja! O sea... ¿Cómo lo llevas a cabo, güey? O sea... ¡Ajajaja! ¿Por qué? En tu mente, ¿cómo dices? ¡Al chile va a quedar bien verga, güey! O sea... No, güey, voy a poner a todo el Spice de pie aplaudido, chingada. O sea... ¿De perdido andaban o no? ¡No! ¡Ahí le dijo que se quería ser su novia, güey! O sea, era... ¿Quieres ser mi novia y quieres casarte conmigo? ¡No, no casarte conmigo! ¡No, no! ¡No fue de casarte conmigo, güey! ¡Fue nomás de que quería ser mi novia! ¡Mi compa tenía 23 y la morra 15, güey! ¡No, tranquilo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bueno que le digo que no! ¡Sí, sí, evidentemente! ¡Pero oye, güey! ¿Qué pego con la presión social que le cantó una canción de Rayleigh Barba, güey? ¡Como un cuchillo en la mano! ¡No! ¡A ver, güey! ¡La morra mejor se paró y se fue a la verga! ¡Hizo lo correcto! ¡Hizo lo correcto! ¡Hizo lo de denunciar a nuestro compa! Y luego, ya después de eso, de curármelo por meses... Un día le marco, güey, le digo... ¡Eh, fat! ¡Venga, tu madre! ¡Ah! ¡No, pero no vales ver! ¡Se me fue el pedo, güey! Y yo le digo... Le digo... ¡Eh, fat! ¿Cómo va la canción, güey? Ya lo mandaste a la... O sea, ya lo quemaste por todos lados, güey. Le dijiste... Ese puto también siempre habla de mí en sus podcasts, que se vaya a la verga. Entonces... Que... Que le marco, güey, que le digo... ¡Eh, fat! ¡Un paro, güey! ¿Qué, güey? ¿Un paro? ¡Ah! ¿Cómo se llama la canción que le cantaste a la morra, güey? Dice... ¡No! ¿Qué tal? ¿Cómo va, güey? ¡No, en serio! ¿Cómo va, güey? Es que no me acuerdo. ¡Ah, ya, güey! ¡Cántame un pedacito, puñetado! Que no me acuerdo cómo va. Y de repente... Un silencio y de repente se escucha... Como un cuchillo... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y de este lado nomás, güey! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo le digo chico a tu madre y me colgó, güey. ¡Ah! Un saludo a mi compadre, güey. Gran anécdota, güey. ¡Eh! Esto les queda de enseñanza a todos ustedes. No hagan presión social para pedir matrimonio, ni para pedir que sean sus novios. Eso está en la idea. Eso sí. O sea, hacerlo en frente de la gente, güey. Es presionar a la morra que te diga que sí, güey. Saludos al García. Y el... ¡Noooo! ¡Ja, ja, ja! O sea, una cosa es en la gente. Otra cosa es teleabierta. No te pases a ver. Y con una rolita que diga tu nombre, pues no. Nada, pero yo lo entiendo. El de García tenía mucho más sentido ya que lo escuchas, el background y todo. Pero... O sea, estoy... Ah, fue una historia que se contó en Dímelo. Sí. Sí, güey. Ok, que... Déjame decirte, güey, que al Chile yo estoy muy en contra de hacer eso así de que... Es presión. Es que no mames, güey. Si es una técnica muy sucia, güey. Sí, claro. Es obligar. Obligar a que te digan que sí, güey. Sí. Es tratar de hacer... Que como tú sabes que hay un muy posible no, tratar de hacer si compensas eso con la presión de la gente. De que... ¡Ay! ¡Qué bonito! Dile que sí. Mira cómo se está haciendo. Por eso las morras les dicen ahorita en el corte comercial. ¡Lira, güey! ¡Ah! Es que a la de atrás. Ahí atrás, ahí atrás. Ahí atrás, ahí atrás. En el corte te digo. ¡Ah! Hey, fue lo mejor que te pasó, carnal, porque después me encontraste a mí. Y después, este... Y te refugiaste en estas tetas. No, güey, pero... No, güey, pero... De la... O sea... Entonces, ¿qué pedo con nuestros amigos? Tenemos varios loquitos, güey. No, sí tenemos varios loquitos. Yo habría hecho algo así, güey. Alguna vez, güey. ¿De presión social? Si no, a la Camargo se la cantaste un bailadísimo, no nomás. No, no, no. A mí me presionaron para que lo hiciera. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡El obligado! No, te lo juro que no es mamada, güey. O sea, eso es real, güey. O sea, tanto así que ella cuando pasó todo eso me dijo como de que, oye, ¿es verdad o no? Así me preguntó. ¿Hubieras aprovechado el bug? ¡No! ¡Ajá! ¡No, hombre, show! Al chile soy muy buena persona. ¿Es multimedia? Soy muy buena persona y caí ante la presión social. No, no, estás muy pendejo ahí. Pero... Te iba a decirle que era show. Porque, o sea... Porque tú no sabes quién quería contigo en ese momento. Es más, sigues sin saber, nunca te lo he dicho. Ay, chica. Tú. No, no, aparte. O sea, yo sabía de alguien que quería contigo. Su hermano. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Estaban igual, pero bueno. O sea... O sea, ya. Bueno. Hay que aplacarnos. ¡Qué media! No te puedo decir. Estabas como tú hasta que se acabó el... El episodio. Vamos a dejar a la gente con la duda. Escribela, escribela. ¡No, no! Tú no quisiste escribir lo otro. Ah, sí te lo escribo. Ah, es que sí lo vas a terminar diciéndole, es un pendejo. A ver, dice mi vieja. Pues, ya no lo conectas. Ahorita... Ya salió el 16 Pro Max. Ahorita te lo compro. Es que dice que se le calentó ahí un machín el cel y no quiere prender. Por eso le digo que ya... Mañana le compro el otro. No, en la mañana la forramos. Tranquila. Ah, es que tenemos que llevar una libreta forrada mañana en el último día, güey. Ya volvemos. No, pero si se forra en la mañana, no. Fácil. Eh... ¿Eh? Yo tengo... Ah, gracias a Dios, güey. Nada más me faltaría una libreta y... Y papel color rojo, ¿eh? Sí, güey. Sí, güey. No, este... Si compras, cuenta que ya tengo, güey. Ah, gracias, padrino. Ahorita me das un poquito, güey. Si tienes coca, también. Líquida, cabrón. Sin azúcar. Eh, güey. Dime, güey. Ok, ya tengo la... No, este lo voy a dejar adentro, güey. Así me dejaste tú ahorita. Ok, ok. Está bien, está bien. Oye, esto me dejaste tú, perro. Yo tengo más, yo tengo más. ¿De qué? No, sí. ¿Alguien también estaba enamorada de mí? No, macho. Oye. Oye. Ah, pendejo, güey. En esa época yo era un pinche querubín, te mamaste. Oh, el Vener... El Vener... El Vener saliendo en un video con la Nick Mitchell. ¡Ah! ¡Ah! Y conversaciones con Nick Mitchell. ¡Ah! No, no, no. No, búsquenlo, anda, búsquenlo. Oye, el Cotto, el Vener, cantando con los Supremes. Mira. ¿Cómo se llamaba esa mamá? Sí, el mejor proyecto de rap que pudo haber tenido. Mira. ¿Qué estás diciendo? Ah, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Ah! 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 Pues ya andas perdido. ¡Ah! ¡Ah! Mira, mira, mira. Mira. 80 kilos menos. Mira, mira, pero machín. ¿No crees que leve, güey? O sea... Pero, pues, es que sí pesaba... Sí, pero es que eras dos Vener menos. Ajá, güey. Pero... De que hubo guisitos... Ahí más o menos, pues... Viste que ustedes aprovecharon machín. ¡Ah! Pero... No, no, sí, real. Yo me acuerdo... No, yo me acuerdo... Ey, pendeja. Yo... Mi primer novia me casé con ella, güey. O sea... Ay, que... Yo no dije que tuviste muchas novias. Pero están diciendo que aproveché. Y no, yo no me aproveché. Pero, ¿estás viendo cómo está la funa ahorita, güey? De gente que sale a hablar después de 10 años. Yo no me aproveché. Nadie jamás. No, pendejo. O sea, que aprovechaste tu momento, estúpido. Bueno... Yo no quiero estar en la cárcel. A Chile, yo... Todo fue consensuado. ¡Nah! Mira, güey. No, no, no. Eres un pendejo. Eres un estúpido. Eh, güey. Ay, Chile. Tú solo, güey. Eres un pendejo. Ay, Chile. ¿Qué han de pensar las que eran fans de nosotros, güey? No, hombre, güey. Ah, ¿sabes qué me pasa un chingo, güey? Que de repente se iba, me sale una morra en Instagram o en Facebook. De que, hola, verga, güey. Pinche modelo. Y yo acá de que, chinga, se me hace conocida. Y le pico mensajes. Ven, te amo. A la verga, güey. O sea, cuando estaban morrías, debe haber estado bien fea. Y tuvo su blow job. Y, what the fuck, man. Hace poco, una morrilla me dijo como... Bueno, era una morrilla. ¿Te lo chupo? Vamos a ver que no. Este, una compa que llegó a estar también en multimedios. Y me dijo como de que, tú fuiste el único que me dijo, tuvo un glow up de los que estaban ahí. Y le dije, no. Nariz bola fue el verdadero. No, para mí no. Para mí el verdadero glow up, güey, fue el gasea, güey. Para mí no, porque si le quitas la barba se vuelve a ver igual. Ah, ¿te estás diciendo que no vale verga, mi compadre? No. Está precioso, es Jesucristo. Pero si le quitas la barba se ve igual que me dije. ¿Por qué? A ver, déjame la foto de mi vieja porque ya que estoy aquí. No seas mamón, güey. O sea, si él la había casado, papá. ¿Qué quieres? Qué hueva, güey. Por eso no me voy a casar, güey. Güey. No, el glow up, es que sí, no, sí debe ser el nariz, güey. Porque el nariz, aparte el del nariz fue por huevos, güey. Sí, sí, sí. O sea, el del García fue natural. La naturaleza le salió de esa belleza. Y el del García fue por huevos. Digo, el del nariz fue por huevos. Porque él quiso tener su glow up. Un saludo a mi hermano Brian. Te amo. Entonces, este, yo creo que sí. No, pues tú estás igual, el oso igual, nomás perdió brillo. No, yo sí me veo diferente, no mames. ¿Qué te hace? Sí, no mames, sí me he visto los pinches de dedos de la vez. ¿Sabes qué? Sí está igual y titito, güey. Igual y titito. El oso negro está igual. No, el Rolly. Ah, el Rolly. Yo no, yo sí lo veo que también tiene más swag el barrio. El Rolly. Ah, bueno, a lo mejor se viste un poquito mejor, pero... Pues te digo, o sea, pero el Rolly siempre ha sido carita, no mames. Ah, sí, no mames. Entonces, el Sargento también tuvo un glow up. No, el Sargento sí es un glow up. No, el Sargento no mames. El negro, pues es que el negro es como un Digimon, güey. Ha tenido siete digivoluciones, güey. Sí, ese güey ha tenido acá las etapas bien cabrón. No, no, él hasta era de arqueto el vato. Yo dije, what the fuck, ¿qué le pasa, güey? O sea, pero bueno, todos tuvieron un glow up, menos yo. Yo engordé, me volví a ver. Pero ahora vas más risa, güey. No, yo antes... La gente debe pensar que tengo poco en mi época de comediante, pero la verdad es que... Nací con... Al Chile antes no me das tanta risa. Nací con... No, porque estaba flaco, qué pendejo. Sí, al Chile. No es mamada. O sea, ahorita traes más carisma. O sea, sí. Antes eras mamón. ¿Era mamón? Sí, o sea, te veías mamón. Ahora... ¡Ah, me veía! Ahora como engordaste, ahora no eres mamón, porque ya compensas tu mamonés con tu pedo. No, pero me veía más. No lo era. Toda la gente que me conoce sabe que siempre ha sido el más humilde de Barrancos de Corazón. Pero bueno. Ni de pedo. Pero el punto aquí es que... El García. Yo me acuerdo que en algún momento estábamos viendo así como que contorreando. Un vato de ese entonces, no voy a decir su nombre. Me dice como de que... No, wey. Yo he salido como con cuarenta y cuatro morros. ¡Halo, wey! Y yo me sentí bien pendejote, wey. Porque en mi mente yo dije, ese vato está de la verga. O sea, yo no soy guapo, pero ese wey está de la verga. Y yo nada más he salido como con cuatro, wey. ¿De qué verga se está hablando? Pero compara el tipo de mujeres con las que saliste tú y con las que salió él, wey. Hay mucha diferencia, la neta. Porque sé de quién hablas y este vato sería con puras bellaquitas, wey. Wey, ¿sabes cuál fue mi programa en la TV? Que todo el tiempo tuve novia, wey. A mí me pasó igual. Todo. Ah, no, no, no. Yo no tenía novia. Pero... No, sí, ¿pa' qué? Pues mi esposa no se debe enojar. Yo tuve novia en todo... O sea, en todo lo que yo estoy en el programa yo tuve novia, wey. Digo, claro, que fui un fiel un vergo. Pero... Pero tuve novia, wey. No, yo sí fui fiel y tuve novia todo el tiempo, wey. ¿Pa' qué teníamos novia, wey? Sí, la cagué. O sea, yo ahorita que la pienso... Si digo, puta madre... Eh, eh, yo novia. Perdí una gran época de mi video, wey, por hablar de pinche fiel. De hecho... Al Chile lo voy a arrepiando porque a mí me... Me valía tres kilos de agarrar. Me ha pasado un vergo, wey. Pregúntale al Joiker. También una vez fuimos a Madrid... ¿Pero cuál Joiker? ¿A Fat Joiker o Joiker en el cuero? No, a Gabo Joiker. Delgado Joiker. Joiker Maluma. Joiker que no conoce playeras. Así es. Joiker Maluma. Fuimos a... Ese es un buen glow up. Este también. Bueno, fuimos a Madrid y estuvimos allá dos semanas, wey. Nos llevaron de fiesta un vergo. Al Chile... El Joiker cogió macizos españolas. Deja tú. O sea, a mí me... Me hablaban Machín Morras, wey. Y pregúntale al Joiker. A todas las mandaban la verga, wey. Así cuando andabas a... A Cámbaro, wey. ¿Eh? Andabas a Cámbaro, Michoacán. Acá con... A Queyota. Andabas trasladándome. Ey. Sí, sí. Pues te digo, allá. Sí. Sí. Unas tortas. Ja, 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 ja. Tortones. Sí, bueno. Ah, sí. Pero andaba de fiel mani al chile. Ya después... Como tres meses después, terminamos, wey. Dije... ¿Por qué no me cortaste antes? Pero... O sea, yo... No. Y qué bueno que hiciste, ingeniero. Porque al chile me gusta que seas una persona recta, fiel. Como yo. Entonces... Yo... Yo cuando era novio... Pero de otras. De mi vieja no. Sí, era... Llegué a... Llegué a... A cometer el pecado de la infidelidad. Lo admito. Pero es que era la fama. La fama te cegaba. Porque... Llegabas a Sun Mall de Villajuares. Y era como si llegara Justin Bieber a Las Vegas, wey. Sí. O sea... Las morías lloraban, wey. Gritaban. Veías cartelones con tu nombre escrito con V. Y decías... Sí, decías... Venner, te amo con V. Y yo, wey. Eskeeper con E al principio. Ajá. Eskeeper con Z, va. Sí, o sea... Y decías tú... Te tengo que coger. No, pero siempre le decíamos a ver el INE. Eso era lo más importante. Si tienes INE... Que se empine. No, no, no. Que camine. Que camine. Que camine por la vía del señor. Sí. O sea, siempre con... Que INE por delante, eh. Es correcto. Nosotros no somos como los meseritos. ¡Eh, wey! ¡No, no, no! Porque ellos pedían pasaporte. Sí, es correcto. No, no, no. Meseritos, todos mis respetos. No me hayan agarrado vergazos entre todos. O algo verga. Pero... Pues fueron épocas bonitas. ¿Sí, genero? Fueron épocas bonitas. ¿Recordaron ayer en el... Dímelo, épocas pegeberianas? Recordamos... Eh... Épocas pegeberianas. ¿Recordabes vivir? ¿Recordabes vivir, wey? ¿Qué más recordaron? La neta... Este... Todo es malo. No, no era cierto. No. Sí, o sea, si lo pensamos, wey. Nos dejó más cosas malas que buenas, wey. Me dejó otro malo. De PGB salió la morra que me mandó por primera vez al psicólogo. A mí lo único bueno que me dejó PGB y el club y todo... Al Chile. Al Chile son mis amigos, wey. Es correcto. Que hasta el día de hoy los tengo conmigo, wey. Es lo único que me ha dejado bueno, wey, porque... De ahí en adelante, wey. Bueno, para que los culitos, pero eso ya como quiera. Wey, deja tú. Caían, porque yo jalaba en el barrio en ti, wey. Wey, ahorita me acordé, wey. No mames, wey. Al Chile sí estoy bien puñetado, wey. ¿Cómo me vas a deprimir por una morra, wey? No, es que sí pasa, wey, eso. Pero, ojete, wey. Tú lo viviste, no? ¿Tú estuviste en esa época o no? Ah, sí. Pues yo pensé que me ibas a decir que sí. Yo lo viví aquí. Yo me deprimí por una morra. Decía, no, yo no estoy pendejo. Pero, o sea, en la gente... O sea, yo me acuerdo que íbamos a casa de nuestro amigo del Chapa. Y yo estaba así de que en la esquina así desde su banquito, wey. Solo llorando. Así, acostado, wey. Y nosotros acá que... No, wey. Ya estuvo ahí. Jajaja. Sí, el perico de la verga. No, 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 wey. Nosotros adentro... Sí, wey. No, lo peor. Al chile, wey. Lo peor es que ni anduve con ella, wey. Esos son los peores. Los casi algo, wey. Los casi... Pues yo, la neta, nunca tuve un casi algo. A ver. No, nunca, wey. No, no, nunca. O sea, yo siempre... Es que no sé, wey. Digan no a los casi algo, wey. Esa es la peor droga, wey, que existe, wey. ¿Sabes por qué los casi algo son malos, wey? Porque están en el limbo, wey. O sea, te haces sentir el feeling del amor, de... Sí, te dan poco, ¿no? Te lo van a probar. Como las pruebas gratis en el Soriana, wey. Es por... Fue como te lo dije, wey. Que por eso el... Andaba todo envergado. Te la dan a oler y vales verga. O sea, este... A pende... Ay, no, porque tú lo ves con tu mamá, ¿verdad? No. El editor que corte. Eh, wey. Cuando te la dan a oler, pero no te la dan de lleno, wey. Es cuando tú andas ahí... Sí, eh. Y más cuando no la conoces, wey. Cuando... Es por primera vez. No, wey. Tú dices... O sea, ¿por qué, Dios? ¿Por qué existe algo tan maravilloso? Entonces, los casi algo así son, wey. Así pasa con eso. Te dan amor a cuentagotas. Y tú piensas... Ah, ya. Ya estamos a nada de casarnos. Se le ve. No, idealizas bien machín de que... No, mira, ya tenemos todo. Me llevo bien con su familia y la verga. No. No, pero esos casi algo son los más ojetes, wey. Pero los ojetes, wey. Yo fui a casa de su abuela, pendejo. No, yo... A este hijo de la familia, wey. Y Lola se invitan de modelos en videos y la verdad. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Chu! ¡Chu, eh! O sea, es que eso es casi algo. Hasta... hasta casi modelos y la verdad. Entonces, eh, wey. Hay que... cuídense de eso, gente, por favor. No, sí, por favor. Por favor. No lo hagan. Si tú eres mujer y eres casi algo, dile al vato al chile si se va a armar o no se va a armar. Dile. No quiero salir en el video. No, 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 no. No, que me pagues. Mira, wey. Pero a lo que voy es... Porque también de parte de los vatos, no voy a decir nombres, wey. Pero por decir, tenemos compas que están... son caritas, wey. Son carelas. Y también son objetos con las morras, wey. Sí, como que les dan también... también les dan así como que su... No, y hay gente un poco narcisista, wey, que... Ese pedo les alimenta el ego, wey. Ese pedo les alimenta el ego. Sí, sí, sí. De saber que trae a la gente... Detrás de ella. Sí, wey. Ese pedo está mal, wey. Ese pedo está mal. Yo creo que a todos nos llegó a pasar un poco en época televisiva, wey. Nos sentíamos un culo cuando éramos unos pendejos que rapeaban a las 2 de la tarde en un canal. Que no se veía en todas las teles, wey. Porque era altavisión, ni siquiera era multimedia. Pero sí llegó... Llegaste a perder el piso, ingeniero. Sí. En algún momento. Al principio. Sí, yo me acuerdo cuando le pegue a mi... No, al principio. O sea, al principio sí hubo un momento donde... ¿Quién fue el que me aterrizó, wey? Creo que mi jefe, wey. Sí, claro. Pues, ¿quién más? A mí mi jefe. Pero... Al Chile me duró bien poquito. Porque mi jefe sí fue como en corto. Órale, culero, wey. Igual. Usted va a estudiar y la vea ahí. Sí, yo me acuerdo cuando ya me ponía un guante yo para pagarle al señor del camión, wey. El del 220, wey. Jajaja. Que no me fuera a tocar el vátil ahí. Me iba agarrando el tubo con guante y todo. Es que sí, sí era una mamá porque, o sea... No, o sea... Estaba bien culero porque... Yo me iba de la Facu al canal en el camión, en el Ruta 1, y de repente me topaba gente en el Ruta 1. Que iba pa'l canal. Y no, me... Deja tú, wey. Me decían como de... No, wey, ya pensé que ustedes andaban acá en carros y virujosos y la verga. Y yo, no, wey. Pero, eh, wey. Es de lo que voy. Yo me subía al camión, wey. Y de repente... Ya ves que acá en Televisa el poncho hacía de que Martes de Cholos. No, wey. Pues de cuenta que me subía al camión y era como si se subiera a Jesucristo, wey. Iba hasta la verga de Cholos. ¡Ya se van! ¡Eh! Y ya no... Me iba hasta atrás con todos los pinches Cholos. Sí, no le contes. Ajá, ajá, wey. Entonces de cuenta que ya me iba hasta atrás con todos los Cholos, wey, en el camión. Y pues esos weyes ya, wey, pues ya eran de la banda, wey. Y me iban escoltando, wey, hasta la entrada y... Me dejaron en la entrada y luego ya se iban a hacer fila, wey. Nah, me estaba bien verga de eso. ¿Cómo no crees que perdiera el piso, wey? Sí, no. Si traía pinches 20 guaruras Cholos. Yo perdí... O sea, yo perdí el piso y lo recuperé cuando primero era jueves de ponchoantro y pasó a ser jueves de comer gratis. O sea, ya cuando pasó a ser jueves de comer gratis dije, estos datos están viendo que no tengo de comer. No, yo creo que empecé a perder el piso cuando les pedí... Les empecé a pedir apoyos económicos a mis fans. ¡Ira, wey! No, no, wey. Bueno, pues eso todavía existe, wey. El wishlist de Amazon, ¡Ira, wey! No, no, no. No, no, no. Pero... Pero sí, wey. Tú llegaste a hacer eso, decirle así a una fan de... No, me ocupo 500 monas. No, me jamás, wey. Tengo dignidad, wey. Bueno, perdónenme todas. No, no, no. No es cierto. Aparte mis fans no tenían fechas. Pero sí, wey. O sea, era normal que en algún momento pasara que nos desestabilizáramos, wey. Porque si fue un cambio mediático bien cabrón, wey. O sea, de ser unos simples pendejos. Bueno, que lo seguimos siendo, ¿verdad? A... Y fíjate justo porque la gente... La televisión engaña, wey. O sea, tú ves en la gente a tele... Dios. Tú ves en la... Tú ves en la tele a gente que tú piensas que es exitosísima. Sí. Y en sus TikToks también, wey. Y luego de repente los ves en un andro suplicándote por... Por un shot, wey. Sí, wey. Así que, por favor, dame. O sea... Un saludo. No, 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 no. Hijo de su puta, wey. Ah, esto sí. Esto sí. Para que veas que sí sabemos guardar secretos, wey. Sí, sí, sí. Pero bueno. O sea, el secreto no está guardado. Nomás guardamos quién lo dijo, wey. Pero ahí está. Sí, sí, sí. Pero no tiene nada que ver con un artículo de un comedor. Entonces... A lo que voy es... Eh... La gente... La tele engaña, wey. ¿Qué? ¿Qué, wey? Pon las barras, wey. Nadie lo va a entender. Entonces... Eh... Oye, como... ¿No viste que en el... En el video pasado un vato así puso de que... Sargento le tiró esa rima del cuerpo de Efe. De la MCS. Ah... Descubre. Hay gente, hay gente que... La pillaron, wey. La pilla, wey. Gente real fan, wey. Ya tienen 12 años aquí, eh. Gente real, no fake. Oye, hablando de eso, wey. Hay que ver a los que nos depositaron, wey. A ver. ¿A poco sí hubo? Sí hubo. Pocos, pero sí hubo. A ver. Nos depositaron. Bueno, nos hicieron el favor de ayudarnos. A ver, aquí está. Aquí está. El primero es Ricardo Espinosa. ¿Cómo no? El buen Ricardo Espinosa que siempre nos está apoyando. También el Kevin Rodríguez, el L System 98. Ah, pero dice, con esto completo para que el Dante me envíe saludos rapeando, no. ¿Será? 150 pesos no. No, yo creo que... Para que el Dante salga a rapear tiene que ser una Rogelia. Una Rogelia, una Rogelia. Porque con la Rogelia le pagamos la hora. Es correcto. Entonces, el día que quieran ver a Dante rapeando, tienen que poner una Rogelia. Bueno, vamos a empezar con Minglo 9HZ. Porque puso un 20 de dólares. ¿De dólares? Sí. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pero abajo... Oh, el Minglos. El Minglos. Es el Big Boss. El Minglos. El Big Boss. Aquí voy a soltarte mi fripa ti, boss. O sea, porque es el jefe. Es el patronazo. Quiero hacer con él todo, que me haga caso. Yo. ¿Qué culero es tú? Minglos. Diste un 20. Por eso te voy a dejar que me lo sabientes en el vientre. Oh. Sí. Minglos. Puede sonar asqueroso. Pero si mi cuerpo te da asco, no te imaginas el del oso. Oh. Grande el Minglos. ¿A quién sigue? Ah, sí. ¿Quién es el número dos? El número dos. Minglos. Bájate y te doy un chupador. No, no, no. El siguiente es L System 98. L System 98. Porque en ese año nació mi carnal. Pero mi carnal reales eres tú. Por eso te amo igual. Dice, con esto completa para que el Dante me vea un saludo rapeando. Nel. Una Rogelia. Y te lo estaremos dando. Yau. Yau. Y si no, no estés mamando. Porque tu dinero te lo estamos suplicando. Mándanos 500 si nos quieres estar ayudando. Porque hace rato que el mandado ya no estamos comprando. Kevin Rodríguez. Te mando un saludo para ti. Tienes razón. Tenemos que esperarnos a que llegue el buen fin. Porque si no, no podemos comer. No nos alcanza para nada. El vener ya tiene que andarse comiendo su propia cagada. Oh. Mi propia cagada. Pero la gente se da cuenta. Que son palabras verdaderas. Que el ingeniero no inventa. Kevin Rodríguez, por favor. Te lo decimos en el cuarto color menta. Porque pusiste 49 y no completaste los 50. ¡Ahhhh! Al Ricardo Espinoza no le vamos a mandar el saludo rapeado. Porque él nos dejó un tema, wey. Ah. Él dice, aquí reportándome desde la chamba Inge y Obispo Vener. Volviendo a ver mi novela favorita. Estaría chido que hablaran cuál fue su... Cuál fue de su infancia la mejor y la no tan mejor navidad que hayan tenido. Mejor vamos a rapear. No queremos hablar de eso. ¡Ja, ja, ja! Y entró más el morro. Y entró más. No. No, pues es que a ver. ¿Cuál será la mejor navidad? Yo sí tengo la mejor navidad. Sin pedos. Sin pedos tengo la mejor navidad en mi cabeza, wey. En la cabeza del pito. Es que yo creo... Yo creo que... O sea, yo me imagino que sí hubiera tenido navidad chidas. Pero el chile tengo muy mala memoria, wey. Yo sí... Yo sí tengo... Mi mejor navidad fue cuando nos regalaron a mi carnal y a mí. En el Nintendo 64. Es que por si yo también... Ya tenía rato de haber salido, pero... Yo tuve... Justo a lo que voy, wey. Tengo muy mala memoria porque... Sí, fue como hace dos años. Creo que ya les había contado aquí también, pero al chile... ¡Ja, ja, ja! Es que... Este... Yo tuve todas las consolas, perro. Todas, wey. Pero al chile no me acuerdo, wey. En qué momento llegaron. O sea, muy probablemente llegaron a navidades. Pero no lo recuerdo, wey. Tal cual, wey. O sea, al chile no. Ay, gente, qué tan traumado debe estar este vato con la navidad que bloqueó los recuerdos, wey. O sea, así de... No, chile pinche navidad culera, wey. No, no. Si estaban chidas, wey. Pero no, no. Es que, wey. A veces no me acuerdo ni por decir... Que me preguntan cosas de la secu, de la prepa. No me acuerdo, wey. Tengo mala memoria, wey. Mi navidad más culera fue cuando le regalé a todos cosas pasadas de verga. Y a mí me dieron unas camisas bien ojetes, wey. De hijos de su pinche madre. Mira, justo, justo esa puede ser la mejor navidad. O sea. Yo creo que ya siendo un adulto independiente, con gustos. Este... Eh... Una navidad que, bendito Dios, nos fue muy bien. Eh... Pude gastarme una cantidad fuerte en regalos, wey. O sea, me empeñé en regalarle cosas chidas a todos. O sea, empeñaste cosas para los regalos. No, ahí tenía un buen trabajo. Ah, ya. Entonces, este... Sí, dijiste, me empeñé. Ah, me empeñé, no. Me empeñé en darle... Mira, fíjate. A mi papá le compré unas botas, wey. Ah. Cuadra. A mis canales les compré tenis, wey. Que... Ay, y esas cosas así. Este... A mi suegro, me acuerdo que le compré un abanico. No, y... Y... ¿Qué más regalé, wey? Yo me regalé una cadenita. De oro. Y ya, ese, eso me perdió. Ah. En el monte. En el monte. En el monte. De piedad. De piedad. Sí. Este... Y esa Navidad estuvo heavy, wey. Si fueron como unos... Sí, pues sí estuvo. Sí, sí gasté. Y me... Y esa es la felicidad. Ver que tu gente es feliz. Y pues no siga ahora con mis hijas, wey. No siga ahora con mis hijas, que la Navidad pasada Santa Cruz les trajo la casa de Barbie. Que hijos de su puta madre los de Mattel. ¿Cómo pueden poner tan caras esas mamadas? Oye, wey. Está muy caro, wey. Sí, wey. Cuando compro cosas de Mattel, dime, wey. Yo conozco... A Don Mattel irá, wey. Sí, wey. A Don Mattel, ¿no? A Don Mattel, ¿no? Siempre compro cosas de Mattel. No te pones de verga, wey. Pues Barbie. Y esta Navidad pasada les regalamos la casa de Barbie, wey. Cuatro bolas. Esa es Santa Claus. Ah, sí, es Santa Claus. Bueno, bueno que mis hijas no me ven. Nada más ven a Juan de Dios Pantoja y... Y... Ahorita andan viendo a Carla Bustillos. ¿Quién es esa? Pues yo tampoco la conozco, wey. Yo conocía a Bustillos, pero... Uy, a PGB. Uy, a Oscar Bustillos. No, Bustillos. Sí, chichillas, chiquillas. Pero... Barras. Pero... Pero sí, este... Esa es una Navidad linda, wey. Es una Navidad linda. Ver que tu gente se la pase bien. Y la peor Navidad... O sea, a Chile... A ti te gusta el pavo, no? El pavo... O es más mame que otra cosa. Sí, sí, es mucho mame, wey. Sí me lo como. O sea, sí está rico. Y el pavo. También. Pero el chile nunca he dicho en mi vida... Cómo se me antoja el pavo, wey. Para nadie, wey. O sea... Yo no he conocido a nadie que me diga... No mame, wey. Ya quiero que llegue diciembre para empezar a tragar pavo. Pero sabes que... ¿Tamales sí? No, no. Deja tus tamales. La pierna, wey. La pinche pierna de puerco, wey. No, hombre, wey. ¿O cuál pierna, wey? No, la pierna de puerco, la... Ah, ya, ya. La... La... Es que mi papá hace una pierna bien cabrona, wey. ¿En el gym? Sí. No. Mi papá hace la pierna de cerdo, wey. Pero riquisisísima, wey. Pues sí se ve, wey. A Chile... ¡Ah! Yo como recalentado como hasta marzo, wey. O sea... A Chile la pierna, wey. Está bien verga, wey. Hasta octubre. Sí, no, wey. La pierna de mi papá sabe bien verga, wey. Mira, wey. Y tiene tres. Mira, wey. Menos mal que me dijo el tío, wey. Porque se hubiera escuchado de la verga. No se escuchó. No se escuchó. Pero el... Sí, yo siento que el pavo es mucho mame, wey. O sea... Está rico, wey. O sea, está bien. Está bien. Pero a mí se me hace muy seco, wey. A mí... A mí en realidad no me gusta para nada. O sea... Sí te lo comes, ajá. Sí puedo comer pavo y todo el rollo, pero... Eso sí. Sobre todo tu pavo, wey. Gente, la neta, wey. Si hacen romeritos, chequen a su madre, wey. Romeritos, wey. Eh... ¿Qué más? Bacalao. Bacalao. ¿Quién come bacalao, wey? En mi puta vida he comido bacalao. Está con madre, wey. No, ¿qué es el bacalao, wey? El bacalao es una ciudad de Hawaii, wey. ¿Qué es el bacalao, wey? Pescada. ¿Quién come pescado en Navidad, cabrón? Es pescado seco, wey. No, hombre, wey, pa. Toque en seco, oye. Oye, wey. Mejor que toque, wey. Mejor se los aviento seco. Un pinche que toque con tortilla, wey. En Navidad, wey. O sea, ¿cómo vas a comer pescado en Navidad, wey? El bacalao está bien chido, wey. El que toque, la neta, aplica bien machín en Navidad. Sí. Machín. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo una discusión ahorita que no tiene nada que ver, pero no sé por qué me acordé. ¿Tú tomabas chocolate con leche? O leche con chocolate más bien. O sea, sin albur, sin albur, sin albur. ¿Te gustaba la leche con chocolate? O sea, el chocomil y el squeak. Carta trampa. No, no es carta trampa. Viene el debate. O sea, el debate es, ¿qué prefieres? O sea, ¿qué está más chido? ¿El chocomil o el squeak? El chocomil. Una en la boca. No, 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 no. No, no, no. Carta trampa. Lo sabía, mordito. No, no. Me mató uno en la boca porque dos en el culo. Sí, no. Mira, güey. Yo recuerdo... Ahí se empiezan a desbloquear mis recuerdos. Yo recuerdo que comprábamos más chocomil. Ajá. Pero era por el marketing, güey. Porque te infestaban los comerciales de... Sí, de chocomil. De Pancho Pantera. Pancho Pantera lo veías a cada rato. Pero yo recuerdo, güey, que en algún momento... Mi mamá nos empezó, según porque estaba menos azucarado, a comprar calcetose, güey. ¿Sí te acuerdas de ese? La cara. Güey, el squeak pero el líquido. ¿Qué? Porque estaba menos azucarado. Vételo a ver. ¿Sí te acuerdas el calcetose o no? Sí, sí, sí. Pero ese azucarado era porque estaba más barato, ah. No, el calcetose estaba caro. A ver, déjamelo checo aquí en Google. El squeak pero que era líquido. Ese estaba chido, güey. Güey, a mí, yo la verdad, tengo que ser honesto, o sea, el chocomil era el que más tomaba porque precisamente mis papás era el que más compraban. Pero cuando yo compraba el squeak en el botecito, güey. Oh, pero para tu verga. Nah, pues no mames, ya lo venden como reliquia, güey. Vete a la verga. Sí, yo me acuerdo que empezamos a... Esa mamá lo vendían de todos lados. Es más, güey, yo me acuerdo que regalaban el calcetose, güey, de repente, de que... Mira, es que sí tenía esto de que 60% menos... Yo sí me acuerdo de ese pedo, güey. Yo me acuerdo que el calcetose fue el primero que empezó con estas chingaderas, güey. Ok, ¿y luego cuál era el pedo? ¿Te gusta más el calcetose que el chocomil? Pues me acostumbré más a tomar calcetose que el chocomil, Simón. A mí me gustaba más el Nesquik al chile, güey. O sea, eh... Pero es que ¿sabes por qué? El chocomil... El chocomil que es sabor chocolate... No, a mí es que me gustaba... ¿Sabes cuál me gustaba un chico en mí? El Nesquik, pero el de fresa. No, el Nesquik de fresa sabía bien verga, güey. El Nesquik, exacto, el Nesquik. ¡Nombre, güey! Para mí el Nesquik de fresa es el prime de todas las bebidas esas. Sí, güey, no mames, es... Eh, güey. Pero el líquido. ¿Cuál líquido, güey? Sí, sí, exactamente dice como el jarabe. Que nada más le ponías el jarabe, la leche y... Ah, pues para mí ambas presentaciones... Pues yo la neta... En polvo como... Yo la neta no recuerdo haberlo probado líquido. Yo recuerdo nada más en polvo. Polvo rosa, un saludo a mis compadres. ¡Ja, ja, ja! Pues si no, el Nesquik de fresa... Es correcto, es correcto. ¿El Nesquik de fresa qué es? Polvo rosa. Y yo juzgándolos cuando los veo así y digo, ah, chica. ¡Ja, ja, ja! ¿Se quedaron traumados de chiquitos? ¿Les cuesta un chingo el Nesquik de fresa? Sí, sí, sí. No mames, así sabe más de aire. Sí, se lo meten directo ya. Y sin leche, por lo de... De limón. Porque son... No, puro de fresa ya. Son intolerantes, sí, sí. Y de vainilla he visto algunos, pero bueno. Cada quien su vida. Ojalá no se mueran tan pronto. A lo que voy es... No se droguen con tu... Y nada, nada, nada. No, no. Que el Nesquik de fresa estaba... Es God. Para mí es el God de los God. Sí, para mí también. O sea, fuera del chocomil, del Nesquik, el Nesquik en vainilla, el chocomil que en fresa... ¿Sabes qué sería chido? Hacerte un... Ahorita ya es de rújuba, de grande. Hacerte un Nesquik de fresa, con leche de una chiche de una milf. Esa madre sabría a cielo, güey. ¿Por qué no, güey? Juntarías tus dos pasiones en una. A ver, ¿te apasionan las milfs? Sí, pero no sacarle leche, güey. No mames, güey. ¿Por qué me voy a querer sacar el leche de una milf? ¿Nunca te ha pasado? ¿Sacarle leche de una milf? Que te chorre en la cara. ¿Qué es un bicho? Si ya tenemos la hora, ya nos podemos ir, güey. Ya, ¿no? Ah. Ah, pero no mal. Son daños colaterales, güey. O sea, de lo que te pasa. O sea, ya tú decides si es bueno o malo. No mames, güey. Al tanto le ha pasado, por eso se ríe, güey. No, o sea, X, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué haría eso con un... Con un escuicleta, güey? Feticha pa' acá, ¿quién? Si la Lupita TikTok ya está embarazada, güey. ¿Quién es la Lupita TikTok? Encontró quién se la c***a. No sabes quién es la Lupita TikTok. O es una enanita de aquí en Monterrey, güey. Pero... Pero está bien pasada, güey. Le preguntan de cuántos huesos... Es de... Justo Adrián Marcelo, güey. La tiene en una silla que da toques, güey. Y le dice, si se equivoca, pues toques, güey. Y le dice, la Lupita, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y la Lupita, ¿siete? Y la Lupita, ¿qué te pasa, Lupita? Güey, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano, güey? 206, ¿no? O sea, 203 a 206 depende de los huesos que se forman del coxis. Ahí es el que hace la diferencia si tienes más o menos. Pues le falló la Lupita por 199, güey. No anduvo ni cerca, güey. Pues lo que te digo, si la Lupita encontró, ¿quién la aterrizara, güey? Que no encuentres... Sí, yo todavía tengo esperanzas, ¿no? No, aparte. Que no encuentres quien te viene un vasito de leche. No me las pones cuica, pá. Sí, sí, tienes toda la razón, güey. Tienes toda la razón. ¿Tú crees que las vacas tomen leche humana? Nosotros tomamos leche de vaca, güey. Pero nosotros no damos leche, güey. ¿Y las mujeres? Ah, bueno. Porque los toros tampoco dan leche, güey. Gran punto, güey. Aunque este parece puro de Campeche. No saca humo. Saca leche de dinero, güey. Sí, pero... No, pero es una gran filosofía, güey. Nunca te habías puesto a pensar, güey. Es como el... En el momento que truenes los dedos, dejarás de ser gay. Ya no soy gay. Exacto. ¿Antes sí era o qué? No sé. No, me respeto para todos los gays. Pero ya dejaste de ser gay, güey. No, yo jamás voy a ser gay, jamás, jamás. Eso creo, güey. Pero ya truen los dedos, güey. ¿Me estás hipnotizando como John Minton o qué? No, no, no. Solamente dije algo que pasó. Que cuando truen los dedos, dejaste de ser gay. Nunca lo he sido. Exacto. ¿Dónde está la trampa? ¿Eh? ¿Olvidaste que alguna vez fuiste gay? Ya lo logré. ¿Tienes videos míos con otro gato? No, sí. Pero él sí. No, yo jamás sería gay, güey. Porque esa madre se hizo para cagar en los hombres. Las mujeres sí lo pueden prestar. Yo dije, qué pedo, güey. Porque cagas por el pinto, pero... No, güey. No, no mames. Para que te lo cagas. No, el culo se hizo para cagar en los hombres. En las ladies sí lo pueden prestar de rep. Está bien. Sí, así les apetece. Pero bueno. Sí, sí tienen confianza. Pero bueno. Muchas gracias por habernos acompañado en este... Muchas gracias. Así, la afición de los compárnosos. ¡Ah! La barra brava. Sí, la barra brava acá. ¡Jugadores, jugadores! ¡Ah! Impresionante. ¡Me van a demostrar! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué sale nada? Javetas, ahorita te paso mis datos para que me compre los vuelos. Ja, cheque. Ah, ¿no está enojado? Javetas. Javetas. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya aquí ya se enteró, ya vale. Ja, ja, ja. Güey. Pero sí, deberíamos de juntar raza para que fuera la barra brava acá de los compárnosos. Vamos a ir, vamos a ir a Cancún. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Grinder, Bumbu, ah no. Eh, TikTok e Instagram. Aparecemos como los compárnosos. Su servidor aparece en Instagram y en TikTok como Bener Duarte. En Facebook, no me busquen por favor, porque tengo una vida tranquila con una esposa y dos niñas. En YouTube, recuerden suscribirse al canal de Skipper el Ingeniero Ramírez a este video. Darle like, comentar, compartirlo. Y si se puede una donación, se lo vamos a agradecer con una rapeada de la **** como las que hicimos hoy. Y futuros proyectos, el ingeniero tiene buenos proyectos en puerta, que no me ha querido decir. Ahorita acabándose el episodio me va a decir. Lo de noviembre, si lo podemos, ah, es que son muchas cosas de noviembre, eh. Un poco. De Cancún después te vas lejos. No voy lejos, es correcto. A la ****. Muchísimas gracias, gente, ya lo dijo todo el profe Bener. No se pierdan ningún episodio de los Comparners todos los jueves para que estén aquí al tiro. Suscribirse, comentar, like. Oye, ya salió gomita, ¿crees que haya visto el TikTok? Eh, güey, falta tu pinche frase pedorra. Ah, tu frase del día, tu frase del día, por favor. Antes de seguirnos. Ahí va la frase, ahí va la frase, ahí va. Venga. Nada. Frases. Con pinche celular de ahí, por favor. Frases para pobres, pero no. Frases para pobres. Eso es un chingada madre, güey. Aquí está. A ver, venga. Suéltala. Los ricos sin Dios son pobres. Los pobres con Dios son... ¿Eso qué, güey? No, esa no. Se cancela esa porque no concuerdo. Ok, ok, ok. Venga, la que sigue. Ahí va. No, te va. Dice... En vez de querer que te den la razón cuando sabes que no la tienes, reconoce tus errores y haz todo lo que puedas para enmendar el daño que hayas podido causar a quienes hayan sido afectados. ¿Eso qué, güey? No, no, no. No hay frases chidas. Esta es la última. Este es el último intento. Un día 21 de enero. ¿Cómo recuerdo esa fecha? ¡No! Vámonos. 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 A tu madre, güey. Ahí lo debo. Oye, güey. ¿Quién me prestas para un iPhone? Vámonos. 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 Vámonos.